Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así es que pues dejad su super ultra mega like, que tenéis este gaming en la descripción y hoy vamos a jugar contra un tipo bastante asqueroso, ¿no? Nos hace el tibaj en mitad de la partida, pensando que se iba a llevar la victoria muy fácil y acaba llevándose su merecido, de hecho, bueno, vais a ver más adelante que le hago un pedazo de combo, le hago una remontadilla y un combo muy guapo, muy guapo, vale mucho la pena de ver, merece mucho la pena de ver este vídeo, os va a encantar, os va a gustar mucho esto es cremita, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, disfrutad muchísimo y ya sabéis, dejad vuestros super ultra mega like, chao ¡Vamos allá! Primer combatillo, let's go, vamos a ver qué hacemos con Kano Kano, Kano, na 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 ¡Vaya, la conexión! ¡Qué justo, hijo mío! Para empezar, para empezar, que ha hecho hondos hoy Me cago en Y se propone hacer el tibaj, ¿qué haces? ¡Gilipollas! Buah, te voy a reventar Madre mía Ahí va, y fallo, tío ¿Qué haces, tío? ¡Ay! Hace tanto tiempo que no me he encontrado un tontito, que es que me lo voy a pasar tan bien contigo, joder Eso vende, coño Vaya Bueno ¡Wow! 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 ¡Ahí va! ¡Ay, que no tengo barras, tío! Bueno Fallando los combos y todo Venga, vamos a espabilar, porque si no Me huelet y baja al final también y todo Este hombre La clave La lana, la lana, la lana, la lana, la lana, la lana, la lana Todos son barritas ¿Vale? 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 ¡Joder! Bueno, no pasó nada ¡Vale! ¡Hala! Métete el tibaj por los putos huevos Y me da revancha Estaría muy bien Estaría muy bien Vamos a ver qué podemos hacer ¿Pero por qué no entra eso, tío? Bueno Mala Mala ¡Buah! ¡Hostia puta, tío! No quería hacer eso, ¿eh? Tampoco Soy tan gilipollas ¡Ay! ¡Joder! Pero, tío ¿Por qué a algunos personajes chicas no le entran Algunas cosas? Tío No entiendo La puta hitbox de Sonya ¡Qué rara es! Contra Kano ¡Pesado! ¡Madre de Dios! ¡Qué va! Ya no dejo que me gane ¡Vamos! Me pongo en modo Super Saiyan Si hace falta ¡Puta mierda! ¡Don't spin ataca! ¿Cuál es el un purro? Muy bien Empezamos mal Muy bien Ya puedo remontar Muy bien Voy a remontar mucho ¡Hostia puta, tío! No me jodas Te voy a palmar ¿En serio? ¡Hostia! ¿Vale? ¡Madre de Dios! Lo mato, ¿eh? No broma Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Lo mato Lo acabo de... Madre de Dios Yo creo que le quita las ganas De hacer tibas jamás en su vida Y de jugar directamente La puta remontada Y el puto combo, ¿eh? ¡Joder! Estoy muy orgulloso de mí mismo Estoy muy orgulloso De mí mismo ¡Joder! ¡Qué potra, chaval! ¡Madre mía! Bueno, potra no ¿Qué cojones me ha salido perfecto? Se va Vamos allá Siguiente combatillo Let's go Vamos a ver qué tal se nota ¡Around one! ¡Yeah! ¡Guaya! ¡Guaya! ¡Buena! ¿Por qué no a veces no entra eso? ¡What the fuck! ¿Es this fucking shit? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder doble! ¡Pam! 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 ¡Vaya! ¡No usó las barras el pavo! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué poco reflejo! ¡Qué poco reflejo, Sanker! ¡Vaya, hombre! ¡Uy, vaya, hombre! ¡No! ¡Buena! ¡Nice, wiser! ¡Venga! ¡Buena! ¡Estamos pegando buen repasito! ¡Uy! ¡Me he quedado en la esquina! Esto puede ser perjudicial para mi salud ¡Uy, no le doy! ¡Uy! ¡Vaya, hombre! ¡Hostia puta! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bueno! ¡Buena! No voy a decir que no ¡Buen combo! 520 121 ¡Oh, y que me llega eso! Espérate que me remonta ¡Ahí ya no! ¡No lo tal de ti! ¡Que era broma! ¡Que te he intentado ver! ¡Hacer ver! ¡Que casi me gana! ¡Pero no! ¡Es broma! ¡Joder! ¡Cómo me están costando los combates últimamente, eh! Con toda la gente Bueno, hoy le he montado una lección a un asquerosillo Bueno, ha estado bien Ha sido buen vídeo Ha estado muy divertido, la verdad No sé decir que no Me ha gustado Me ha gustado Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día ¡Chao!